Las calles de Otón Pompeyo Blanco son un desastre. A las primeras lluvias se inundan, provocan accidentes, se desquebrajan y los agujeros ya aparecen en cavernas. Y esto no es una novedad, ya que este grave problema existe desde un par de años atrás. El total abandono en que la autoridad municipal encabezado por María Luisa Alcérreca tiene aproximadamente 37 puntos críticos, en su mayoría cruces de calles que no cuentan con pozos de absorción adecuados y suelen inundarse poniendo en riesgo a la ciudadanía. En cambio, las calles aledañas a la casa del presidente municipal con licencia Luis Torres Llanes están hechas con concreto hidráulico, material destinado a las principales avenidas del municipio. Sin embargo, no cuentan con un adecuado sistema de drenaje. ¿A dónde fue a parar el dinero que supuestamente invirtió el Ayuntamiento Capitalino 2016-2018 en el desasolve de pozos de absorción, limpieza de canales y alcantarillas, así como en la ampliación del drenaje pluvial? Ya que Chetumal a la fecha sufre serias inundaciones. Chetumal a la fecha sufre serias inundaciones. Chetumal a la fecha sufre serias inundaciones.